I don't like a bird, I only fly away, I don't know if I'm a soled, I don't know if I'm a homie, and baby all I need for you to know me, I don't like a bird, I only fly away, I don't know if I'm a soled, I don't know if I'm a homie. Bernardo Williamson, presidente de Acru y criador de Canarios. ¿Cómo andás Bernardo? Y queremos saber que nos cuentes qué es Acru, cómo arrancaste con esto de los canarios. Bueno, Acru es la Asociación de Canaricultores Roller del Uruguay, es una asociación que aglomera criadores de canarios y de otras especies de aves domésticas. La asociación nuestra es una asociación de 70 años, surge con un grupo de criadores de canarios, era un poco para situarnos en 1943, plena Guerra Mundial, donde venían muchos barcos a Montevideo y a buscar carne, lana, todo eso, y dentro de su comercialización venían y vendían canaritos. Y en este momento nosotros estamos en tu local, en tu lugar de trabajo, que hay, no, la cantidad de canarios que hay, que bueno, que estamos viendo imágenes, ¿cuántos tenés más o menos en este momento? ¿O cuántos llegaste a tener también? Bueno, aquí en este momento hay unos 250 canarios a la venta. Impresionante, es impresionante. En mi caso particular, crío con unas 50 hembras y normalmente tengo alrededor de 200 canarios. Impresionante. ¿Cuánto tiempo de vida tienen, digamos, o si cambia, depende la raza, se vendría a decir, de los canarios? Bueno, un poco para situarnos, la vida normal de un canario va entre unos 4 años a 12, 14 años. Hay casos excepcionales que llega algún año más. Todo depende, o sea, la vida que lleven esos canarios, el hábitat, o sea, cómo... La crianza que tuvieron, los cuidados que recibieron. Los cuidados que recibieron y bueno, es como nosotros también, ¿no? Ya en cierta forma no todos vivimos lo mismo, pero en una media, digamos que 7 años, 8 años, la vida de un canario, en media. Vos los tenés en jaula. La gente que cree que de pronto el canario, el pájaro, tiene que ser libre, que no puede estar encerrado. ¿Vos qué opinás? ¿Qué les decís? Bueno, el canario en sí, si vamos al canario ancestral que surge en las Islas Canarias, o sea, al norte de África, entre África y Europa, esos canarios eran pájaros muy distintos. El canario que hoy tenemos, después de más de 500 años que se los está criando, no tendría posibilidad de, si uno los libera, de sobrevivir por su color, que está a la orden de los depredadores, o han perdido capacidad del vuelo, un montón de cosas. Son animales domésticos, 100%. De los que vos tenés acá, más o menos, ¿qué edad tienen los canarios cuando uno quiere adquirirlos, no? Bueno, lo normal es adquirir canarios que van de pichones, que generalmente, o sea, todos los pájaros aquí están anillados, ¿no? Llevan un control de peir y eso. ¿Anillados qué vendría a ser, perdón? El canario cuando nace, a los pocos días nacidos, se le pasa un anillito que tiene todo un código, el cual dice... Una pulserita, ¿no? Como una pulsera que dice el criador que es, el color de la sociedad que pertenece, y el año en que nació. Normalmente, si uno va a adquirir un canario, el ideal es que sea del año anterior, o sea, que está dentro de un año, ya llegó a la madurez, o como mucho de 3, 4 años, no más de eso. A ver, ¿a quién mejor que Bernardo para preguntarle que nos dé tips para poder criar o para poder tener un canario? El canario tiene un poder de adaptación muy grande, o sea, no es para dejarlo afuera, no es para dejarlo al rayo del sol, los cambios bruscos de clima lo sufre el canario, como lo puede sufrir otra de nuestras mascotas. Sí es importante que no agarre corrientes de aire, que no agarre excesos, ¿no? Creo que lo primero que hay que hacer es que esté lo más natural posible el canario. La asociación nuestra está dedicada a asesorar a todo aquel, gratuitamente, el que tenga interés, se pueda arrimar, pedir que lo ayuden, lo asesoren cómo podemos hacer para criar, para echar un casal, para sacar pichones, qué tipo de alimentación. O sea, tiene un montón de requerimientos, pero tampoco no es algo imposible. O sea, la magia de la vida está ahí, lo podemos hacer con muy poquito. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo. Muchas gracias a ustedes y, por favor, arrímense el que tenga interés o tenga un pajarito, tenga dudas, las puertas están abiertas. ¡Gracias! ¡Gracias!